¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a mostrarles un libro súper interesante. Astrología práctica de Carol Taylor. Este es el libro que me hubiera gustado tener cuando me empecé a interesar por la astrología. Y les voy a mostrar por qué. La tabla del contenido. A pesar de que el libro por fuera no parece un libro muy serio. No, parece un libro más como para niños. En realidad tiene una síntesis de todo lo que necesitas para llegar a tener un nivel básico de astrología que realmente te va a permitir aprovechar cualquier curso o cualquier lectura posterior que hagas sobre el tema. Es súper interesante, súper conciso y súper didáctico. Quiero que vean el índice. El libro empieza con una breve historia de la astrología y su desarrollo a través del tiempo. Como la vemos ahora, la relación que tiene con la psicología. Y te explica que la astrología tiene mucho más profundidad y complejidad que lo que conocemos normalmente. O sea, todos estamos encerrados en la idea de que, por ejemplo, yo soy Tauro. Entonces nos olvidamos o desconocemos de que realmente la carta astral, la astrología, es mucho más compleja que ver solamente el signo solar. Y este libro lo explica muy bien, de una forma muy didáctica, muy concisa. Y está estructurada de una forma espectacular. Empieza, como les dije, con la historia de la astrología. Después repasa uno por uno los signos del Zodíaco y nos da información específica de cada uno. Por ejemplo, vamos a ir a uno cualquiera. Leo aquí, por ejemplo. Te da un resumen del arquetipo del signo de Leo. Te da la información básica, el símbolo, la polaridad, el modo que tiene, el elemento relacionado al signo, los planetas regentes, la parte del cuerpo humano que rige. Y te va explicando cómo se comportan otros planetas en Leo, cómo se comporta el sol en Leo, en Leo en otros términos, en la cúspide de una casa. Y son cosas que vas a ir aprendiendo mientras vayas avanzando en el libro. Es muy, muy didáctico y muy gráfico. La información está muy bien estructurada así. Y si bien es cierto, para practicantes avanzados este libro sería más que nada un recordaris. Para una persona que recién se inicia es perfecto. Va signo por signo. Luego va tocando los planetas. Es cada uno de los planetas en la astrología tradicional que llegaban hasta Saturno. Y después los otros planetas que han sido descubiertos ya a partir de los 1700 como Urano, Neptuno, Plutón. Y los planetoides como Quirón, por ejemplo, que ahora en astrología moderna se consideran mucho. No se detiene ahí. También revisa el tema de las casas astrológicas y las analiza uno a uno. De la una a la doce casa. Y luego en la segunda parte del libro te reta a que entiendas esta información ya basándote en tu carta natal. Porque el objetivo de la astrología, si bien puede ser predictivo, como a todos nos gustaría saber con exactitud. Qué es lo que va a pasar el día de mañana o en un rango temporal. La astrología yo creo que se aprovecha más desde el tema para entenderse a uno mismo. Para entender por qué realmente somos como somos y las potencialidades que tenemos para poder pulirnos un poco más. Y el mejor lugar para empezar a aplicar la astrología creo que es en uno mismo. Entonces, en este libro vas a entender la parte básica de cómo se compone tu carta natal. Vas a poder entender cómo empezar a darte cuenta de los diferentes aspectos que están marcados en el momento de tu nacimiento en tu carta astral. Y vas a tener también la oportunidad de revisar algunos eventos que quizás para el momento que leas a este libro ya viviste y vas a poder cotejar. Y en muchos sentidos darte cuenta de que toda la información estaba ahí. Y es cuestión de simplemente descifrarla, integrarla y digerirla de la forma más variada posible. Más directa posible. Es un libro extenso en cierta forma porque tiene más de 256 páginas y está plagado de información. Está explicado como una exposición breve, concisa, va al grano. Hay algunos ejemplos de las cartas. Por ejemplo, aquí pueden ver el tema de los aspectos. ¿Qué es un trígono? ¿Qué es una cuadratura? Por ahí que hay uno que es una oposición, los aspectos como les decía, ¿qué es un estelium? Hay mucha información y está puesta así de forma gráfica, que no es usual encontrarlo en los libros esotéricos. Usualmente estamos acostumbrados que los libros esotéricos son texto plano. Y a veces para algunas personas es un poco difícil entender las cosas de esa forma. Especialmente en la astrología. Cuando uno ve por primera vez una carta natal, uno tiende a pensar que es una cosa súper complicada y realmente no es tan complicada cuando ya has logrado entender qué significa cada uno de los signos, de los símbolos que hay en ella. Por ejemplo, aquí tienen un esquema más o menos que nos muestra, con información gráfica. Acá habla sobre el ascendente y el descendente. Y está toda la información ahí. Es un libro que es un libro que de verdad recomiendo mucho, especialmente a aquellas personas que estén a punto de tomar un curso de astrología básica. Este libro se los recomiendo encarecidamente. Yo me hubiera encantado tenerlo o conocerlo en ese momento. Y para las personas que simplemente desean tenerlo como una curiosidad para poder entender mejor a su astrólogo de cabecera. Quizás siguen algún astrólogo de los que ahora están publicando mucho contenido en redes sociales y a veces no entienden a qué se refieren cuando te dicen Urano hará un trígono con Saturno en la casa 4. Entonces, este libro les va a dar la información básica para poder entender a qué se refieren y poder aprovechar mejor esa información que el astrólogo o que la astróloga les va a dar. En verdad es una explicación muy buena del tema y que les recomiendo a toda persona que le interese la astrología a nivel básico. A partir de este libro van a poder ya tener base para aprovechar muy bien un curso de astrología de nivel básico o de nivel intermedio y ya van a poder migrar a lecturas un poco más complejas como los libros de Liz Green, de esas portas o de otros autores de astrología como William Lilly para ya ir un poco más a temas más complejos o más dedicados a un aspecto, a un planeta o alguna de las casas o alguna de las formas como aplicar la astrología. De nuevo, si quieren empezar yo les sugiero que empiecen por aquí. Gracias por ver este video. Si les gustó denle like y coméntenos en la caja de comentarios si es que han tenido la oportunidad de revisar este libro, si es que lo tienen, que les gustó, que no les gustó y para que podamos orientar a las personas que estén dispuestas a adquirir este material que en mi caso me parece muy adecuado. Este es un ejemplo de una carta natal, por ejemplo, y aquí les da un caso de la carta natal de esta persona que llaman Amanda y explica. Es muy interesante. Hasta aquí el video. Astrología práctica de Carol Taylor. Un gusto tenerlos. Cuídense mucho. Un gusto tenerlos.